Es el primero en llegar Y el último en marcharse Va vistiendo su traje Gastado de olvido y coraje El obrero del saber Por un sueldo modesto Va otra vez a clase Una inmensa misión Debe aportarle a la vida Algo de sabiduría Con afán de educador Es el formador Del futuro presidente De un político decente De un artista o un doctor Que grande es tu vida Mi maestro Que grande es tu grata ocupación Fracciones de mi vida No te olvidan Que grande son tus días de maestro Bendita tu honesta vocación Tu acción Tu lucha y tu nobleza No se olvidarán Jamás Me enseñaste Más palabras que mi padre Amar el amor Amar el suelo Amar el suelo Y el lugar Donde nací Confidente De ese niño Algo inocente Tan presente En mi modo de vivir Soñador De un mundo más parejo Escritor De un viejo pizarro Algo duro Por momentos Comprensivo Y algo atento Me enseñaste Que yo puedo ser mejor Que grande Es tu vida Mi maestro Que grande Es tu grata Ocupación Fracciones de mi vida No te olvidan Que grande Tus días de maestro Bendita Tu honesta vocación Tu acción Tu lucha Y tu nobleza No se olvidarán Jamás Que grande Tu vida Mi maestro Que grande Es tu grata Ocupación Enfrentas A lo adverso Cada día Que grande Son tus días De maestro Docente Que impulsaste Mi motor Tu historia Quedará En nuestra memoria Por siempre Enseñas a un futuro Presidente A un artista Un soldado O un doctor Incluso a la que canta Esta canción Con O un doctor De maestro De maestro En nuestra memoria El cliente En nuestra memoria En nuestra memoria En nuestra memoria